Para los egipcios la vida eterna era un hecho y por ello practicaban la momificación. Esta técnica consiste en evitar que los cuerpos de los reyes se descompusieran después de la muerte y así guiarlos a la vida eterna. Pero, ¿qué sabes realmente del proceso de momificación de un faraón? Los tratamientos de cadáveres eliminaban la humedad y preservaban el cuerpo de la mejor manera natural posible. La momificación en la antigüedad se realizaba, según creencias egipcias garantizar a los muertos el camino a la divinidad. De faraones a momias. Los faraones eran considerados eminencias que dirigían ejércitos y a la vez los jueces supremos. Este era simplemente el nombre que se les daba por ser reyes del antiguo Egipto, y cuando morían se les momificaba y se convertían en seres divinos e inmortales. Su estatus era el más alto de la sociedad. La momificación tenía como primordial objetivo no sólo preservar sus cuerpos, sino garantizar que los dioses los aceptarían en su reino. No cualquiera podía ser momificado. Para ser digno de este ritual se pasaba por pruebas para determinar si eran merecedores. Algo así casi como hacer una audición para obtener el papel de momia. Los embalsamientos se practicaban, pues los egipcios creían que cuando los faraones regresaran de la muerte necesitarían un cuerpo para su alma, Can. El nacimiento de las momias. La momificación no era tan sencilla como ponerse vendas en todo el cuerpo para Halloween. Los embalsamientos o momificaciones debían ser realizados por profesionales del oficio. Desecar los cadáveres requería un extremo conocimiento de la anatomía humana, además de un riguroso y detallado proceso religioso, oraciones específicas y rituales. Por eso lo realizaban sacerdotes embalsamadores especiales. Irónicamente, a pesar de ser los únicos que podían hacerlo, recibían el título de impuros y vivían prácticamente aislados. Lo que sucedía parecía una partida del juego de mesa, operando. Se extraían todos los órganos internos, se secaba el cuerpo y luego se forraba. El resultado de todo esto eran las momias, personajes literarios más famosos y aterradores de la historia y la cultura popular. Algunos órganos se conservaban aparte, pero eran momias descerebradas, pues los egipcios consideraban que el cerebro no tenía ninguna función en la nueva vida. Lo pescaban, pedazo por pedazo a través de las fosas nasales con extremo cuidado para no desfigurar el rostro. La clase social de la momificación. Uno de los símbolos más reconocidos e importantes de Egipto son sus pirámides. Estas monumentales y sagradas estructuras funcionaban como tumbas para los faraones. Al principio la momificación solo se realizaba a los reyes, pero luego se convirtió en un arte casi artesanal, que se ajustaba a las clases sociales y se dividía en categorías según el poder y la familia. El tratamiento completo, como en los spas, estaba reservado para las eminencias. Ese procedimiento exclusivo para faraones tardaba hasta 70 días en realizarse por completo. Lo más bajo de la clase social se limitaba a recibir el paquete más accesible en la carta del spa. Se purgaba el cuerpo y se bañaba en atrón, pero no se le extraían los órganos. El salón de la fama de las momias. Las mejores momificaciones se registran en las dinastías del Nuevo Reino entre 1570 y 1075 AC. Estas son algunas de las momias más famosas de la historia encontradas. Reina Nefertiti se llegó a creer que era la madre de Tutankamón. Su nombre significa, la bella ha llegado. Fue encontrada en 1912 y es la reina más conocida del antiguo Egipto. Rey Ramsés II. Los templos de Abu Simbel fueron su obra más importante construida con un ejército de 10.000 hombres. Dama Day es la momia mejor conservada de la historia, tanto que después de su descubrimiento en 1972, pudo ser examinada con chequeos médicos tradicionales. El rey Tutankamón, el rey niño, murió a los 19 años de edad y se descubrió en 1922 en un ataúd de oro macizo. ¿Cómo se momificaba a un faraón? La momificación no siempre fue igual pues no estaba escrita en un libro de recetas para crear momias. Los egipcios experimentaron con varias técnicas de embalsamiento que evolucionaron, hasta dar con los resultados que se conocen hoy. Los primeros rituales eran simples y pocos efectivos. Se utilizaban tiras de lino mojadas en resina, para envolver ajustadamente el cuerpo solo con el propósito de protegerlo del polvo, humedad y animales. A partir de esa técnica se esculpían los cuerpos en un intento de hacer parecer que seguían vivos, pero como era de esperarse, rápidamente se descomponían debido a las bacterias en su interior. Al darse cuenta de esto empezaron a remover los órganos y sumergir el cuerpo en atrón. Estos eran los pasos para la momificación. Uno, se hacía alejado de la población, en Tierra Roja, un desierto cerca del río Nilo que facilitaba el acceso al agua y una buena ventilación. Dos, el cuerpo se llevaba a un lugar sagrado llamado Ibu, donde se lavaba con agua del río y se consideraba como renacimiento. Tres, en Pernefer, Casa de Belleza, empezaba el ritual. Ahí, sobre una mesa, se sacaba el cerebro por las fosas nasales y se lavaba el cráneo. Cuatro, se realizaba un corte al lado izquierdo del cuerpo con una piedra sagrada para extraer todos los órganos, menos el corazón, pues creían que representaba la mente y las emociones. Cinco, los órganos principales se lavaban, se bañaban en resina y se envolvían en lino para ser guardados en vasijas de cerámica llamadas frascos canopos. Luego la cavidad del cuerpo se lavaba con vinos y se rellenaba con incienso para conservar su forma. Seis, se utilizaba natrón, que es una sal de sodio natural para secar el cuerpo y absorber la humedad sin manchar u oscurecer la piel. El cadáver se cubría con el polvo sobre una mesa inclinada y se dejaba ahí entre 40 a 60 días. Luego se limpiaba en la casa de purificación, sacaban el incienso de la cavidad corporal y lo reemplazaban con natrón y ropa mojada en resina. Cocían las incisiones y bañaban la piel con más resina. Siete, después de esto el cuerpo se envolvía. Se necesitaban casi 370 metros cuadrados de lino para envolver a una momia y entre cada capa se colocaba resina para pegar la tela, amuletos para protegerla y se escribían frases. Los conjuros y oraciones del ritual se pronunciaban durante el envolvimiento. Ocho, el último paso consistía en ponerle a la momia una máscara, que podía ser una representación de su rostro o de un dios egipcio para ser finalmente metida en un suet, un ataúd para momias. Se dice que para que los faraones se sintieran bien debían estar en su tumba con pertenencias, comida y ropa para su próxima vida. Para meterlos en las tumbas el sacerdote debía estar disfrazado de Enubis, el dios egipcio patrón de los cementerios. Después de saber todo esto, no me parece que los faraones hayan descansado mucho después de morir. ¿Qué opinas? ¿Te hubiese gustado ser un faraón y terminar momificado? Si te gustó mi vídeo no olvides dejar tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás y así apoyas a mi pequeño canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!